Estás escuchando The Holes en Base Club Radio Estás escuchando The Holes en Base Club Radio Buenas tardes, soy el señor Lobo y esto que estás escuchando en exclusiva como cada miércoles para Base Club Radio se llama The Holes Encantado de estar de vuelta tras unas vacaciones trepidantes Y nos ponemos a comenzar con nuestra tercera temporada En este nuestro primer episodio cargado de novedades y exclusivas Sin más obdilaciones, abróchense los cinturones que despegamos Y estrenamos esta tercera temporada viajando hasta Londres donde Headroom nos presenta Esto llamado Thru a través de Outline Audio The Holes Y estrenamos esta tercera temporada 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 Estás escuchando The Holes Y estrenamos esta tercera temporada Y estrenamos esta tercera temporada Yo, he's playin' about a wave I guess the street's dead clear, man Yo, he's playin' about a wave I guess the street's dead clear, man Yeah, we call him just the lost kid Yo, he's playin' about a wave Lose all the young boys, never gonna win Winter came, so the black it's about People messy and it's time to iron out Walk like he's proud Yeah, that feeling that he's holdin' it deep down Came from the weekend, his pop still used to let him down Winter came, so the black it's about People messy and it's time to iron out Walk like he's proud Yeah, that feeling that he's holdin' it deep down Came from the weekend, his pop still used to let him down Y no nos movemos de tierras londinenses Pero esta vez, para escuchar lo nuevo de The Cypher Esto se llama The Streets Y sale de los laboratorios de Four Corner Music Yeah, we call him just the lost kid Yo, he's playin' about a wave Lose all the young boys, never gonna win I guess the streets did claimin' And we call him just the lost kid And we playin' about a wave 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 Gracias por ver el video 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 Y de vuelta en tierras londinenses para escuchar lo nuevo de Particle con esto llamado Fowling para Critical Music Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estás escuchando The Holes The Holes The Holes The Holes The Holes The Holes Esto se llama The Holes Esto se llama The Slipipip y es lo nuevo del dúo ZombieCat junto a RedipTip Y verá la luz Y verá la luz el próximo 29 de septiembre a través de Dispatch Recording The Holes The Holes The Holes The Holes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando... The Homes... 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 Gracias por ver el video. Y nuestra octava parada nos depara la segunda exclusiva del programa y la temporada. Esta vez viajamos hasta Bristol para escuchar esta colaboración entre DudeDats y Azotix que nos presentan esto llamado SpeedBuy. Y estará disponible el próximo 15 de septiembre a través de Overview Music. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Y aprovechando nuestra visita a la meca del sonido Drunk and Bass No nos movemos de Bristol Pero esta vez para escuchar a uno de nuestros santos griales aquí en The Halls Nos referimos al dúo compuesto por Paul y Jason Más conocidos en la escena bajo el nombre de Total Science Que nos presentan esto llamado Roadrunner para CIA Records No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Y como dice el dicho de que no hay dos sin tres, tercera exclusiva del programa de hoy. Y nos vamos hasta Serbia para escuchar lo nuevo de Snakey, con esto que se llama Alternative a través del sello colombiano ID Bogotá, propiedad de Nova Glinch y Brain. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás escuchando The Holes! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto que empieza a girar es lo nuevo de Login llamado Held You With Title y está editado en el sello alemán Frottet. Como curiosidad, comentar que dicho sello dona todos sus beneficios a la fundación Heiz-Sielmann, la que centra sus esfuerzos en la conservación de especies animales en peligro de extinción. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos adentramos en la recta final de este primer programa de nuestra tercera temporada y lo hacemos con lo nuevo de Munadit, que nos presenta esto llamado Smoker Coach y editado a través de Green Record UK. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Último corte del programa de hoy y nos despedimos desde el Reino Unido, donde Emperor se encarga de cerrar el estreno de nuestra tercera temporada desde las Puertas del Averno, con esto llamado Spoke It y editado en las profundidades de Blackout Music. ¡Suscríbete! 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 como siempre ha sido un auténtico placer compartir esta hora de viaje a través de las entrañas del planeta drum and bass recordar que la música no para las 24 horas del día los 365 días del año en www.bassclubradio.com recordar que este sábado tengo el placer de dar el pistoletazo de salida a la temporada de drum and bass en industrial coopera junto a mi gran amigo otto y como invitado especial tendremos a ser un sin nada más que añadir un placer estar de vuelta y hasta la semana que viene estás escuchando the home and bass club radio